Decidimos recompensaros e inventamos una serie de pruebas. Pero quiero que sepáis que será fácil, las pruebas serán peligrosas y es posible que muchos mueran. El que llegue al final y gane será libre y podrá abandonar la escuela. Por primera vez las noticias son buenas para los estudiantes. La ilusoria esperanza de escapar de esta prisión le gusta mucho, como si los tentáculos de los jinetes no pudieran alcanzarlo fuera de la escuela. Esta es una oportunidad. Lo haremos. ¿Y si morimos? Pues no. No permitirá que te mueras, Samy. No, no. Próximamente anunciaremos el inicio del torneo. Mientras tanto podés aislar el músculo y entrenar. La plaga nos lanza una mirada sospechosamente maliciosa y se aleja, junto con su hermano. Los inmortales se dispersan con ganas de prepararse. Pero ni siquiera dijeron cuáles eran las tareas. Seguro que Guerra querrá añadir una prueba de esfuerzo. A la plaga no le gustan los combates. Ella pensará en algo más sofisticado. ¿Así que deberíamos entrenar los músculos y también la mente? La mente ya no tiene salvación. ¡Qué ingenioso! Mimi golpea a Adi en el hombro y se dirige hacia el patio trasero. La seguimos. Entre los que entrenaban, como siempre, estaba Dino. Esta vez esforzándose al máximo. El sudor fluía por el cuello de la chaqueta, dejando un rostro húmedo. Su rostro se había enrojecido un poco y su pecho se dilataba frenéticamente con cada respiración. Me siento en una roca y me quedo mirando a Mimi, Sammy y Adi que se estaban juntando al entrenamiento. ¿Por qué no entrenas? Sería una tontería entrenar. Algo que no está ahí. Será mejor que eche un vistazo. Desde el exterior. Dino siente, aunque claramente no estaba del todo de acuerdo con mi decisión. Astaroth y Christopher también aprovechan la ocasión de estirar sus músculos. Mimi pone el ojo en blanco cuando los gemelos pasan junto a ella. ¿Qué están haciendo aquí? No les presté ya atención. Me pregunto con quién peleará Mimi. Yo elegiré contra Christopher. Me gusta esa pareja. Aunque sea malo, creo que no es malo del todo. Para mi sorpresa es justo lo que sucede. Christopher se aleja de su hermano y se dirige hacia Mimi. Al principio ella se resiste y quiere echarlo, como si quisiera poner a prueba su autocontrol. Ella sigue perteneciéndole. Él podía obligarla. Pero en cambio Christopher dice en voz suficientemente alta como para hacer que ella se sonroje y que lo demás note en la escena. Me gustas, Mimi. No seas una perra. ¿Te gustó? Vaya, dime también que estás enamorado. Bueno, no exageres. Quiero comportarme contigo de manera normal. Y lo estás poniendo difícil. Dobla las manos frente a ella y se da la vuelta desafiante. Como quieras. La voz de Christopher se había vuelto débil. Sin vida. Como si Mimi hubiera roto el último hilo que mantenía unida su ya tensa relación. Mimi se fue hacia él y dice, como haciéndole un favor. De acuerdo. Se para frente a él y dice, no me rendiré tan fácilmente. Christopher animándose se congela frente a ella. Bueno, estoy listo. Se lanza el uno hacia el otro. Si no supiera lo que está pasando aquí, pensaría que esta escena sería seguida por unos abrazos sensuales. Se movían como dos bestias salvajes jugando entre sí. Pero no como adversario o como enemigos que se odiaban mutuamente. Observo con interés a Mimi y su sonrisa. Le gusta pelear con Christopher. Él, por su parte, no apartaba la vista de su rostro. Pero algo me decía que no era por miedo a ser golpeado. Christopher es más rápido, más fuerte y más experimentado que Mimi. Parece que llevaba mucho tiempo entrenado para luchar. Pero Mimi posee el arma más poderosa. El encanto. Al darse cuenta de que estaba perdiendo, salta sobre Christopher. Envuelve las piernas alrededor de su torso y presiona los labios en su mejilla. No es un beso. Es un golpe en el corazón. Christopher se tambalea con una expresión inconsciente y solo recobra el sentido cuando Mimi baja de él y chasquea los dedos. Gané. Él sonríe. Sí. Noto a Guerra que estaba saliendo de la escuela. Caminaba lentamente como si estuviera simplemente paseando. ¿Tal vez debería pasar un rato con él? Lo haré. Sigo con cuidado al jinete, rezando mentalmente que nadie note hacia quién me estaba dirigiendo. Guerra sale al campo, donde se suponía que tendría lugar la competencia. Se detiene. Yo también. Intento no respirar y no moverme para que él no se dé cuenta que yo estaba aquí. Antes de que empecemos a hablar, quiero pensar en el plan de la conversación, ordenar mis pensamientos. ¿Me está siguiendo? Ni siquiera se da la vuelta. No, de hecho... Siento el acercamiento de la muerte. ¿Puedes olerlo? Respira profundamente como si olfateara un perfume buscando reconocer las notas del corazón. Huele a sangre. Finalmente se digna mirarme por encima del rostro. ¿Vas a participar? ¿Tengo otra opción? No. Sonríe como si esto fuera divertido. Qué lástima que no pueda participar. Haría un gran trabajo. ¿No crees? Como para confirmar sus palabras, se estira. Luego arquea la espalda, inclinándose primero hacia un lado, luego hacia el otro. Bajo los pálidos rayos del sol, sus músculos se destacan especialmente claramente. Como si unas trenzas rodearan sus hombros, pecho o móplatos. Quiero pasarles la mano por encima para comprobar si realmente son de hierro y no de carne. Como por esa en primera vista. Sacudo la cabeza, echando fuera el flujo innecesario de pensamientos. Y me acerco a él. Me siento más tranquila contigo que con la plaga. Curiosamente es cierto. Pero inmediatamente lo miro un poco nerviosa, comprobando su reacción. Maldita sea. Y si eso no es un cumplido para los jinetes, le encanta cuando los demás sufren. Guerra solo sonríe. Esta es una característica de mi fuerza. El odio de ser atractivo. Me mira. Nadie quiere voluntariamente ser desgarrado por este sentimiento, ¿cierto? ¿Y qué hay de la desesperación? La desesperación no se puede controlar. Ella llega cuando no hay ninguna salida. En cambio, siempre puedes elegir odiar o no. Hay lógica en sus palabras, pero esto suena tan triste como si abría un truco de por medio. Pero tú no puedes elegir. El odio es tu alimento y tienes que comerlo para vivir. Sus ojos brillan satisfechos con mi respuesta. Su sonrisa se hace más amplia. Su mirada se centra más atentamente en mi cara. Eres la primera mortal con la que hablo tanto. Pensaba que no podéis entendernos, pero estaba equivocado. Quizás debería habernos... haberos permitido acercaros a mí mucho antes. Entonces te habrías encariñado con nosotros y no habrías podido matarnos. No sé qué es eso. Habla en serio, pero sus ojos siguen riéndose. No tengo tiempo, tengo que seducirlo. Esta es mi oportunidad. Besarlo. Me pongo de puntillas y lo beso en los labios. Aprieta mi sombra y me empuja bruscamente. Soy tan ligera que guerra me sostiene en el aire sin siquiera tensar los músculos. ¿Qué es esto? Se toca los labios con los dedos. Luego se mira la almohadilla, como si esperara ver sangre en ellas. Me aferro a su muñeca tratando de aliviar la presión de mi peso. Él sigue sosteniéndome con una mano. ¿Nunca has besado a nadie? He tenido relaciones con mujeres. Hago una mueca, ya sea por el dolor o por su manera de decirlo. Guerra me pone en el suelo y se queda mirando mis labios. Me siento algo incómoda por su mirada. ¿Para qué os besáis? Así es como expresamos nuestros sentimientos. Además, es agradable. ¿Te has acostado con mujeres de nuestro mundo o del tuyo? De ambos. ¿Hay muchos como tú y la plaga en vuestro mundo? Cuatro. Los demás son criaturas más primitivas. No tienen ningún poder, pero no envejecen y viven eternamente. Como cáscara vacía. No necesitan besos. ¿No tienen sentimientos? Nunca se lo pregunté. Me río. No se puede ser tan cruel. Hablemos idiomas... Hablamos idiomas diferentes, Jacqueline. ¿Así que conoces mi nombre? Doy un paso adelante sintiendo mi corazón latir como loco. ¿Quieres saber lo que se siente al besarse? Vuelve a mirar mis labios. Cadeo suavemente cuando Guerra se inclina y casi choca contra ellos. Torpemente con rueza. ¡Tarán! Imagen. Muy fuerte. Susurro, apartándome ligeramente. Tienes que ser delicado. Así. Separo sus labios y delizo suavemente mi lengua adentro. Se congela, pero no me interrumpe. Pronto Guerra responde a mi toque con un toque igual. Puedo sentir que trataba de ser atento, pero no por exceso de ternura, sino por ignorancia. Jefa, estoy besando a un jinete. Es un camino peligroso. Se endereza interrumpiendo nuestro contacto y me mira a los ojos de manera extraña. Interrogativamente con cierta sospecha como si yo hubiera descubierto una nueva parte de su alma y él estaba tratando de entender qué haría con esta información. El odio no puede consistir con tales sentimientos. ¿Con qué sentimientos? De repente él da un paso atrás volviendo a mirar el campo. Espero que mis instintos no me engañen y alguien muera hoy, muera de rabia. Su palabra me hace sentir incómodo. Guerra ha cerrado las puertas de su alma ante mí. No debo presionarlo. Será mejor que te prepares para el torneo mortal. Tienes razón, señor. Me inclino ante él sin siquiera mirarle. Me apresura a regresar a la escuela. El entrenamiento había acabado y todos estaban reunidos en el patio de nuevo. Guerra y la plaga estaban un poco más lejos, detrás de Geraldo, que estaba mirando la multitud. El susurro emocionante es interrumpido por el discurso del maestro. El torneo se llevará a cabo en varias etapas. Para la primera tarea seréis divididos en equipos. De repente, guerra interviene sin ocultar el deleite en su voz. Solo los equipos que lo logren pasarán a la segunda etapa y luego cada uno por su cuenta. Parece que teníamos razón. La primera tarea fue planeada por la plaga. La segunda, por guerra. Un sirviente se acerca a la plaga y le susurra algo al oído. Ella se endereza. Ah, sí. Me había olvidado por completo. Tenemos sangre nueva. Ella me mira y sonríe con complicidad, pero su sonrisa se desvanece rápidamente cuando ordena. ¡Tráetlo! Varios sirvientes traen a un inmortal sosteniéndolo por los brazos y las esposas resuenan en su pierna. Pero si es... ¡Donny! Lo reconozco enseguida, a pesar de su cara asustada y cansada que él trataba de no levantar mientras lo arrastraban a los pies de los jinetes. La plaga lo agarro por los pelos y levanta su cabeza para que todos podamos ver quién estaba frente a nosotros. Logró escapar. El guardián del ojo de la tierra. Pero no es tan fácil esconderse de nosotros. Ella lo empuja hacia la multitud. Adi y Sammy lo atrapan antes de que se caiga. Donny solo se araña un poco la mejilla en el asfalto. Tú también participarás en el torneo. Si mi hermana ha acabado, leeremos los equipos. Guerra le hace una seña a Geraldo. Dino, Astarok, Christopher, Lelu, Osti y Mikael, estáis juntos. Me inclino hacia Donny ayudándolo a levantarse. La culpa me está desgarrando por dentro. No me acordé de él. Nunca pensé en su destino. Creía que si no estaba aquí estaba bien. Oh, Shefa, ¿y si habría muerto? ¿Cómo estás? ¿Puedes mantenerte de pie? Donny se toca la boca con el dorso de la mano limpiando la sangre. Se había golpeado. Y ahora la esposa no le permitían regenerarse tan rápidamente. Estoy bien, no es nada. Se alisa el pelo y cierra los ojos. Malditos asentamientos por miedo. Denuncian a los dos, a todos los extraños. ¿Cómo lograste escapar? Me advirtieron sobre la plaga antes de que llegara a la escuela. ¿Quién? No lo sé. Dejaron una nota ardió tan pronto como la ley. Ardió tan pronto como la ley. ¿La orden? ¿Pero para qué la plaga te ha traído aquí? Frunza los labios, lanzando una rápida mirada hacia el ojinete. El ojo de la tierra solo obedece al guardián. Para que se revele a otros, debo morir o renunciar. Entonces es extraño que no te haya matado. Adi. No es su estilo. A ella le encanta jugar. Como un gato con el ratón antes de que su fauce se apriete. Oye, espero que Donny no muera hoy. Parece que me perdí muchas cosas. ¿Te has convertido en guardián? ¿Cómo has merecido esto? Mientras te estabas pudriendo la nada, el mundo ha cambiado. Los neutrales tienen la misma oportunidad de que vosotros. Basta. Ahora no es el momento de pelear. Toco el hombro de Donny. Debes renunciar. Enfrunza los labios aún más. Entonces ella podrá ver lo que pasa en la tierra. Podrá controlar todo lo que sucede allí. Todo lo que hacen los inmortales cuando bajan allí. Eso es una ventaja. Mal asunto. No volvemos a la voz del Geraldo al oír nuestros nombres. Mimi, Adi, Sammy, Jacqueline, Lucifer, Donny. Siguiente equipo. Casi todos parecen estar participando. No sé vosotros, pero yo quiero ganar este torneo. Todos quieren. Mimi lo dice con precaución mirando los rostros severos de los otros inmortales. El torneo no será fácil. Después de dividirnos, la plaga da un paso adelante junto a las palmas y grita con entusiasmo. Entonces, comencemos. Lucifer se encontraba en el penúltimo piso al final del pasillo y permaneció vacía hasta el momento. Lucifer, como un fantasma, aparece en el umblar. Tan pronto como entramos, la cerradora hace clic, cortándonos el camino de regreso. Nos quedamos mirando la puerta cerrada sin saber qué hacer a continuación. Lucifer camina en silencio hacia el sofá. No entiendo cuál es el sentido. Podríamos salir por la ventana o la puerta. Nadie nos quitó nuestra fuerza. No pudo evitarse reír y Adi también sonríe como disculpándose. Lucifer se sienta, extendiendo los brazos sobre el respaldo, echa las piernas sobre la mesita y responde perezosamente. Entonces nos descalificarían. ¿Acaso no está claro? Pero los jinetes no dijeron nada sobre eso. Porque es obvio. Entonces tenemos que buscar otra solución. ¿Qué inteligente eres? ¿Qué es esto? Aperto la pierna de Lucifer debajo de la cual había una nota. ¿Qué pone ahí? Te olerá cuando me encuentres, pero debes aguantar. ¿Un acertijo? Oh, claro. Como sin ellos. Hay algo escondido en la sala, pero ¿cómo saber dónde buscar? Separémonos. Voy a buscar. En el lado derecho. Te acompaño. Entonces nosotros buscaremos en el lado izquierdo. Miro alrededor. ¿Dónde podría estar escondida? En la chimenea. La llama tiembla tratando de alcanzar mi mano extendida con sus puntas, pero me detengo, sin atreverme a acercarme más. Los troncos se habían vuelto negro y carbonizado, listo para desintegrarse en cualquier momento. Debo intentarlo. Meto la mano directamente en el fuego y chillando por el dolor ardiente, tose el fondo con los dedos. Las lágrimas fluyen por mi mejilla, pero sigo tocando hasta que descubro un bulto. Lo aprieto entre los dedos tembloroso y me alejo de la chimenea. La mano tiembla tanto que la nota que había sobrevivido milagrosamente cae suavemente sobre la mesa. ¿La encontraste? Sí, esto ha sido realmente doloroso. Vamos a hacer una intensidad. Ya, vamos a hacer una directorsa. Gracias por ver el video.